Y para los amantes de las compras, Punta Cana cuenta con varios shopping malls y tiendas donde podrás comprar artesanías, recuerdos, ropa y joyas. Los dos shopping malls más grandes de Bávaro son Palma Real y San Juan Shopping Center. Con más de 60 tiendas cada uno. Ambos poseen tiendas de primeras marcas, cines y zonas de comida. Para visitarlos existe transporte gratuito durante todo el día, desde el hotel hasta el complejo. Música Música Punta Cana Tiene varios complejos de tiendas cerca de la playa como Punta Blanca Mall, ubicado al lado del hotel Rochalton, donde podrás comprar souvenirs y recuerdos a buen precio. La modalidad de compra es utilizar el regateo y los dueños de las tiendas prácticamente te rogarán que entres y no podrás salir de las tiendas hasta que compres algo. Así que lleven el dinero justo que quieran gastar para no gastar de más. Música 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 Música